Amigos, un saludo muy especial a todos nuestros seguidores en las redes, en todo el mundo, a la gente del Eje Cafetero, el país, un abrazo, saludo cordial, y hoy me encuentro en un municipio, lindo municipio, los recomiendo para que lo visiten, y hablamos del municipio de San José, aquí en el departamento de Caldas. Anoche estuvimos en un evento espectacular con Pimpinela de Yo Me Llamo, y qué mejor para que nos hable, pero vamos al inicio, con la viejoteca de Mauro, que está cumpliendo sus 20 años, está trayendo a los grandes artistas a este municipio, y también va a iniciar una gira nacional e internacional muy pronto. Han habido ciertos detalles, ciertas complicaciones por el tema del coronavirus, pero Dios mediante, lo vamos a superar muy pronto. Son 20 años de la viejoteca de Mauro, que nació en Santa Rosa de Cabal, y ha recorrido este país, y nos vamos muy pronto para el exterior. Mauro, bienvenido hermanos, un placer tenerlo para nuestras plataformas de Mundo Red, con Instagram, con Twitter, el Facebook, el Luis Ferre, el Mundo Red 22.1, de una alianza estratégica con la emisora Cordillera Estéreo, Máster en Armenia y Máster en Pijao. Bienvenido, felicitaciones a esos 20 años de trabajo, Mauro, y hombre, cuénteme, ¿cómo se ha sentido San José? Esa nueva cuna donde usted nace, donde usted nace con la viejoteca en Santa Rosa, pero ahora hace la viejoteca de San José. Claro que sí, amigo Fernando, muy contento de estar acá acompañándolo. Como usted puede ver, es un pueblo pacífico, pueblo bueno, de gente buena, donde quise hacer un cambio de vida, ya que toda la vida en la ciudad era como hora de hacer un cambio. Y qué mejor que el cambio de llegar a un municipio, digámoslo así, donde uno tenga una paz y una tranquilidad muy buena. Me han recibido con mucho cariño la gente, y los artistas obviamente les está gustando mucho a la gente, porque es algo que incluso acá no se veía, se veía únicamente cuando había fiestas patronales, de resto no se veían artistas por acá, y ya hemos traído artistas de talla nacional e internacional. Mauro, son 20 años, cuéntenle a todos los seguidores de las redes en todo el mundo, incluso las redes suyas también, que son bastantes. Ahora no me va a hablar del tema de las redes, ¿qué lo hizo meter o qué lo inspiró a llevar el tema de la viejoteca, que es uno de los eventos que más alegría, junto con el fútbol, lleva al pueblo colombiano? Pues todo nació un día de amor y amistad, con el que hoy en día es gobernador Teres Aralda, Víctor Manuel Tamayo, fue la persona que, digamoslo así, metió en el ruedo, y yo sin saber de eso, porque la verdad ni sabía que servía para animar. Y un día me dijo, anímeme un evento, le estaba haciendo una campaña, no recuerdo bien de qué era, hace exactamente 20 años que empecé de vida ya profesional, a los días ya estaba en Cafestéreo, en la emisora Cafestéreo, después pasé al canal CNC, donde tuve muchos años mi programa, la viejoteca de Mauro, y ahí fui conociendo a los artistas, ahí fueron llegando cada uno, vea, ayúdame con mi video, con mi canción, y así, así me fui dando a conocer, y ya tenemos el orgullo de decir que hemos recorrido el país entero, hemos estado en todas partes de Colombia, en Sudamérica, he estado en Ecuador, Chile, Panamá, he estado dos veces, y está el proyecto de la gira por Europa, se hubo que aplazarla, era este mes, el mes de marzo, hubo que aplazarla por lo de esta enfermedad, pero pues hasta ahora estamos hablando que de pronto se haga en el mes de septiembre, la gira por 14 países de Europa. Mauro, la gente del eje cafetero, y de gran parte del país, y otro del mundo, y hablo de los nacidos en Colombia, saben que es una viejoteca, pero también cuéntenos un momento, para las personas que no lo conocen, viene gente del exterior, a los municipios, y que es una viejoteca, Mauro, que tiene el contenido de una viejoteca, una discoteca con artistas, que es para los que no saben. Eso, la viejoteca pues es un nombre que de pronto nació de animadores, en sí la viejoteca es promocionar música, poner la gente a bailar con lo que se llama la animación, y también lo contratan a uno con artistas de talla nacional e internacional, eso sí ya pues más que todo se vende por los lados de las alcaldías y las gobernaciones, y en las discotecas pues los artistas que le pidan a uno, y eso es más que todo como la animación, ponerle el ambiente a la rumba, y la música que se coloca en las viejotecas. Y que además la viejoteca tiene una música especial, ¿no? Cuando se habla de los Mirlos, de Pastor López, que música viejita y muy sabrosa, que nos recuerda a nuestras niñas, ¿no? Claro que sí, y también le metemos la música popular, artistas como el Charrito Negro, el Chico Jaramillo, Johnny Rivera, todos estos artistas están ahí siempre con la música, porque eso se trata, de promocionar la música de ellos. Mauro, una experiencia que lleve usted en la mente, que le deje un grato recuerdo, todos estos 20 años del recorrido con la viejoteca de Mauro, por las diferentes regiones del país. Pues hombre, en 20 años son muchas cosas que se han vivido, pero yo creo que lo que más me ha llenado de alegría a mí ha sido que gracias a mi trabajo le he dado felicidad, digamos, a los reclusos en las cárceles. Yo cada año en las fiestas de la Mercedes visito las cárceles, y llevo artistas de talla nacional, ellos me colaboran, van conmigo, les hacemos uno o dos días de alegría, lo mismo los ancianatos también, y ahí me encanta cuando yo llego a un ancianato y salen las personas de esta edad, que ya están allá, y me abrazan, me dan besos, y o sea, uno siente como ese cariño de la gente, y de los niños también, cuando uno llega a un lugar y la gente lo reconoce. Hombre, eso es muy bonito, yo creo que son experiencias muy lindas que la vida le va dando a uno y que le da la vida a uno. Mauro, en la viejoteca, de pronto ha tenido algún momento, pues sabemos que al estar en viejoteca, que al estar en sitios públicos donde se consume licor, ¿ya ha pasado el primer susto en estos 20 años? Sí, claro, claro, ya he pasado varios sustos. Una vez me contrataron para Medellín, nos recogieron en cierto lugar, y de ahí nos colocaron las capuchas, y después nos llevaron a una finca para que no supiéramos para dónde íbamos, gente armada por todo lado, y después al tiempo nos dimos cuenta que era un narcotraficante incluso conocido, incluso conocido, pero ya como que hace tiempos que, o escuché decir que le quitaron la vida. Y eso es miedoso, uno piensa, ¿qué me va a pasar acá? Y esa gente, obviamente, cuando los contratan a uno, uno trabaja con mucho miedo, la verdad, la verdad uno trabaja con mucho miedo. Sí, claro que sí, me imagino, los sustos que los artistas, porque también es artista con el tema de la biblioteca, cuando van a un sitio que no saben para dónde van y terminan, les quitan los capuches y llegan a un sitio donde hay, bueno, cierto esquema de seguridad, es complicado. Mauro, artistas, empecemos por la música tropical, que usted recuerde con cariño de los grandes, de los grandes y los que inician nuevo, pero sabemos que la biblioteca es de música viejita, una artista que recuerde usted con cariño de la gran biblioteca. Mi amigo Rodolfo Icardi, desapareció Rodolfo Icardi, muy lindo, muy querido, Pastor López, que murió también hace poco, el loco Quintero, muchos, muchos de los artistas que han pasado por la biblioteca, y eso es algo que yo le digo a usted, las cosas se van dando poco a poco. Y yo de un momento a otro resulté metido en este cuento, 20 años, y saber que hoy en día soy amigo personal de, digamos, 100, 150 famosos a nivel nacional e internacional, eso para uno también es un orgullo, lógico que sí. Hay un artista que nos marcó a todos, los que tienen la biblioteca como lo tiene la biblioteca de Mauro, y los que hemos sido locutores, bueno, periodistas, como nos quieran llamar nuestros seguidores, un artista que nos marcó a todos por su humildad, por su trayectoria y su calidad, Jorge Luis Hortúa. Sí, Jorge Luis Hortúa, un gran amigo, precisamente, antier cumplió dos años de haber sido para el cielo, Dios lo necesitó, lástima, estaba muy joven, era un gran ser humano, una gran persona, un gran amigo, un gran padre, yo que lo conocí puedo decirlo. Y uno se pregunta, yo le pregunto a Dios, hombre, ¿por qué habiendo tanto malandro en las calles, tanta gente mala, que desde que se levantan y hacen daño a los demás, hombre, esta gente, ¿por qué dura tanto? Y la gente buena, que le da incluso alegría y felicidad, se van tan ligero. Sí, yo ayer, precisamente, le hice un homenaje en la discoteca donde estuve, a este gran amigo que en el cielo, yo sé que nos está escuchando, Jorge Luis Hortúa. Gran artista, ese gran amigo que se fue a descansar, dejó un gran legado de canciones, todos recordamos cuando inició Concepillado y Segana, y se destapó con un gran éxito, después falsaría una letra de este muchacho, Pablo Atuesta, el concertista del Vallenato, esa letra es de él, y la interpretó. Él en Vallenato, y Jorge Luis Hortúa en Popular, y a ambos le suena muy bien, ¿no? Lo escuché esta mañana, usted lo tenía en su equipo. Exactamente, esta mañana lo escuché, por este gran amigo, que también es muy amigo mío, y esta mañana lo escuché, yo dije, ese barraco pegó ese tema también, porque la verdad lo pegó también en Vallenato. Mauro, bueno, inició el 2020, y usted se trasladó de domicilio, proyectos que vienen para este año, y me imagino que usted quiere tomarse el país, y como ya lo habíamos dicho iniciando la entrevista, tomarse el mundo de qué proyectos tiene, y qué artistas vienen, y además, qué artistas vienen para San José en estos días, y otro municipio de Leje. Pues yo tenía la celebración de los 20 años de la Biblioteca, acá en el parque, que pueden ver, estamos en el parque de San José Caldas, el parque principal, y hubo que suspenderlo por la orden del gobierno, pensamos hacerlo en la primera semana de junio, queriendo Dios, estará el Chico Jaramillo, Germaine, Juan Gabriel Colombiano, el Dueto Buriticá, Limón Bandamí, son más o menos unos 15 artistas que tendremos en dos días, en un sábado y en un domingo, un próximo día les estará avisando la nueva fecha, queriendo Dios. Para los que no conocen, la Biblioteca de Mauro, gran amigo además, hemos tenido, yo creo que dos, tres experiencias muy bonitas, en Buena Vista dos veces, concierto con el Dueto Buriticá, Nelson Gómez, a ver si me acuerdo, Germaine, el Dueto Buriticá, y después otro evento, aparte en Buena Vista, con la alcaldía del doctor Rubén Darío Salazar, ya fuimos con el Alberto Posada, usted llevó la viejoteca con todas, es una semana de fiestas con todos los artistas, esa experiencia, y terminamos, Mauro, me acuerdo muy bien para nuestros seguidores, en Pijao, en una viejoteca, con la alcaldía del doctor Alberto Peña, con Leo Dan, otro gran artista, y cerramos con broche de oro, con el charrito. Y cerramos de broche de oro, con el charrito negro, y con Leo Dan, de Argentina, su juez espectacular, lleno total en el parque principal de Pijao, más de, habría que ver, 15, 20 mil personas o más. Más o menos, más o menos, y eso que no entraron mal, les tocó subirse a los árboles, porque es algo pequeño. Espectacular, eso es un regalo de Dios, vuelvo y la repito, un regalo de Dios, saber que estuvimos, usted y yo, en la tarima, como un artista, como Leo Dan, pues eso es un regalo de Dios, la verdad, un regalo de Dios. Mauro, ha visitado muchos sitios con la biblioteca, qué sitio le queda por visitar, y que usted quiera, y voy a ir a conocer, y voy a ir a la biblioteca allá, ¿cuál es? A ver, de Colombia está todo, prácticamente todo me lo he recorrido, pero me gustaría mucho, más adelante, estar en Orlando, en Disney World, me gustaría conocer Miami, y la Florida, me gustaría estar por esos lados, ya se está haciendo el proyecto en próximos días, queriendo Dios, hay un empresario que está, viene dentro de 15 días, él es el hijo del que era manager de Vicente Fernández, viene en 15 días acá a Colombia, desde México, precisamente para mirar cómo organizamos unos eventos, y llevamos artistas a México, y posteriormente nos pasamos a Estados Unidos. Muy bien, bueno, Mauro, cuéntenle a nuestros seguidores, todas sus redes sociales, y líneas de contacto, para los que quieran tener la biblioteca, aquí en el eje cafetero, municipios que abaltan, en todo el eje, en la costa norte de Colombia, y una parte que suena mucho, que gusta la biblioteca, y los cantantes de música popular, hablo del sur del país, Cauca y Nariño, don Mauro. Sí, sí, esas partes, toca recorrerlas, como le digo, obviamente va a emprender una campaña, una gira, por todo Colombia, ya tenemos Medellín, Bogotá, Palmira, Finlandia, Quindigo, esa arquitectura donde usted está, también tenemos el proyecto de Quimbaya, Montenegro, estamos en ese cuento, estamos mirando ya, con los empresarios, y los alcaldes, a ver cómo empezamos a recorrer todos estos lugares, y como les dije ahora, esperar hasta septiembre, la gira por Europa, queriendo Dios. En las redes sociales, Mauro, y los contactos para que busquen la biblioteca, y disfruten en donde quieran tenerla, en cualquier municipio. Sí, claro, todo, todo lo que es redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, todo se encuentra como la biblioteca de Mauro, ahí está toda la información, números telefónicos, giras, entrevistas, todo, todo está ahí, ustedes se meten a cualquier plataforma, la biblioteca de Mauro, y ahí aparece todo. Además tiene, en estos días creo que tiene el perfil con Jorge Luis Ortúa, ¿no? Sí, claro, en este momento tengo el perfil como un homenaje a Jorge Luis Ortúa, y también tengo ahí, en una de las páginas tengo el charrito negro y el Luis Alberto Posada, y en otra tengo a Jorge Luis Ortúa también ahí como homenaje. Mauro, bueno, muchas gracias a los seguidores, bueno, también televidentes, porque lo son, porque la red ya es como una televisión más, agradecerle a usted por el seguimiento que nos hizo anoche, acá en San José Caldas, no conocía a San José Caldas, los invito para que vengan, ahí tenemos de fondo la panorámica de la iglesia, nuestra señora del Carmen, del municipio de San José Caldas, para que visiten este municipio, la discoteca, las colinas con la viejoteca de Mauro, y sigan las redes de Mauro para que se den cuenta en qué sitio va a estar, a usted muchas gracias por el seguimiento anoche, y Dios te pague Mauro, y éxitos con estos 20 años. A usted, a usted muchas gracias por haberme acompañado en el día de hoy, y ojalá se siga meñando en este municipio, y siga viniendo, y le pase el dato a los periodistas, a los locutores, de que hay un municipio muy bonito que se llama San José Caldas. Muchas gracias Mauro. Mucho gusto a usted, tío Lóndica. Aquí, desde el municipio de San José Caldas, con la viejoteca de Mauro, se vino desde Santa Rosa, donde nació esta viejoteca, ahora deja un legado importante en este bello municipio, visiten a San José Caldas, hoy lo acompañamos, hizo un concierto espectacular anoche, con Pimpinela, yo me llamo, grandes artistas, y vienen más, para todos nuestros seguidores, un abrazo, y bendiciones, gracias por seguirnos. ¡Gracias!